Ella cuida de enfermos terminales. Se busca enfermera personal. Al encontrar su próximo empleo... Ellos están aquí ahora. ...podría ser ella quien enfrenta la muerte. Nadie debería morir solo. No, no, niña. Tú no sabes lo que viste. Kate Hudson protagoniza The Skeleton Key. En tu cine del viernes a las 8.07 Centro por Teleéxitos. Presentado por Wayfair.com ¡Gracias!